Arrancó el selectivo nacional de badminton. A partir de hoy y hasta mañana, en las instalaciones del gimnasio olímpico de Ciudad Deportivo Aguascalientes, infraestructura del Instituto del Deporte del Estado, se realiza el selectivo nacional de badminton clasificatorio para Olimpiada Nacional y donde están participando representantes de 20 estados de la república y por supuesto Aguascalientes tiene representación. José Ramón Noria Guzmán, titular de la Federación Mexicana de Badminton, declaró en exclusiva a las cámaras de ultradeportes que está muy contento que este selectivo se realice en Aguascalientes, ya que por su infraestructura nuestro estado tiene la capacidad en todos los sentidos de albergar este tipo de eventos. Agregó que esta disciplina ha crecido mucho en los últimos años y esto se refleja inmediatamente en resultados. Y de 44 disciplinas que fuimos a los Juegos Centroamericanos, nosotros ahorita somos la disciplina 17, obtuvimos tres medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce, o sea que de estar casi en el fondo en los años que llevo de presidente, ahorita el badminton ha agarrado pues un algo increíble, bueno pues tú lo puedes ver, hay casi 20 estados ahorita disputándose el pase a la Olimpiada Nacional. Comentó que se están preparando para los Juegos Panamericanos de Guadalajara a desarrollarse en octubre y esperan superar por mucho el resultado que se tiene en una justa continental de solo una medalla de bronce en Winnipeg 99 en badminton. Esperemos mejorar esa estadística, yo creo que sí, tenemos buen equipo con Victoria Montero del Estado de México, Cintia González del Distrito Federal, Lino Muñoz del Distrito Federal, Andrés López, dos de ellos por cierto ahorita hoy sale uno a Nueva Zelanda, Lino Muñoz Mandujano que es el campeón nacional individual y Andrés López sale el primero de marzo a Malasia a prepararse precisamente para Guadalajara 2011, entonces con presupuesto de CONADI y con apoyo de la federación estamos tratando de llevarlos afuera, otros se siguen capacitando aquí, preparando aquí y hay que buscar lo mejor para el país mano. Los jugadores de la selección de huascalientes de badminton esperaban ansioso su participación y la muestra es Jonathan Mondragón que seguro de sus facultades solo quería comenzar a jugar su deporte favorito. Mínimo entrar a cuartos de final y se puede un bronce, una plata, un oro, está bien, porque nuestro trabajo es a largo plazo, nuestro objetivo es a largo plazo. Nos comentó que aunque es una disciplina que no tiene mucho auge entre los jóvenes, está seguro que despuntará para que México sea en un mediano o largo plazo una potencia en esta disciplina. Jonathan se despidió invitando a los jóvenes hidrocálidos a jugar y practicar el badminton. Yo digo que en especial practicar un deporte te ayuda para crecer cotidianamente, tanto como persona como ciudadano, te crea un objetivo, te crea un objetivo en la vida. ¿Y por qué el badminton? Porque es el deporte más rápido de raqueta, sientes una sensación al rematar y ver que el gallo va a más de 300 kilómetros por hora, porque te matas día a día para llegar al gallo y que nunca caiga y que no toque el piso. ¡Gracias!